Gracias a esta inversión, además de producir cartón y cajas y muebles y demás, podemos producir energía para la comunidad. Durante la pandemia conocimos empresas en Estados Unidos que nos llamó mucho la atención porque tenían paneles fotovoltaicos y nos parecía que era de otro mundo. Por suerte hoy estamos inaugurando nuestros paneles. La compañía empezó hace 50 años y empezó a fabricar cartón microcorrugado que fue el primero en hacerlo en el país. Decidimos instalar 80 kW, eso supone 132 paneles. Nosotros vamos a producir el 100% de la energía que consumimos. Si generamos menos que lo que consumimos, nos cobran la diferencia. Si generamos más de lo que consumimos, nos pagan la diferencia. Empezamos a investigar, nos surgió la oportunidad de financiarlo en muy buenas condiciones con el BICE. Al cabo de dos meses estábamos todo el proyecto en marcha.